¿Qué es la colonia que te adopta? ¿Qué es la colonia que te adopta? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? ¿En qué condiciones viven? ¿Qué creen que deberían mejorar? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué no está bien? También como Benaltec y así. Pero también limpiar, observar nosotros como externos también. O sea, tener las dos versiones, lo que vemos nosotros y lo que ellos viven. Y pues para escucharlos y empezar a ver qué es lo que necesita la comunidad. O sea, ¿cuáles son las demandas? Pues se debe de aplaudir. Porque esto no lo hacen todos los días y esto hace beneficio a la colonia. Y lo que les decía yo de los ruidos, de los antros, eso es lo que nos perjudica aquí a la colonia. Y el pavimento también está en muy malas condiciones. Para ser una colonia, pues es residencial. Cuando compramos aquí, era residencial. Y ahorita hay taqueros otra vez. Y la calle, como le digo, usted lo puede ver, los baches, seguridad, hay mucha. De eso no hay. El alumbrado de esta calle tiene como cinco años que no prende. Eso es todo. Y de ser del tecnológico, pues deberías tener más presentación. Pues nosotros estamos apoyando más que nada a los vecinos y pues es un servicio que estamos brindando. Y ahorita yo estoy como que en limpieza y pues estamos, me tocó esta calle y ya hay diferentes equipos. Y son los que, o sea, cada quien está encargado de las diferentes calles alrededor del TEC. Creo que sí es como que una motivación para los demás y pues les dan ganas de ayudarse. Al ver que mucha gente está apoyando, pues sí se les antoja. Entonces yo creo que sí es muy, una buena oportunidad para que la gente empiece a participar más. Nosotros trabajamos en las oficinas del Sistema TEC de Monterrey. Y acudimos al llamado del Campus Monterrey a participar en este proyecto, que es un proyecto que se llama Distrito TEC, que busca revitalizar todas las áreas que están alrededor. Y nos gusta la causa y estamos aquí justamente para hacer la diferencia, unirnos con los alumnos y también con los profesores del propio campus. Pues el TEC es parte de la comunidad y nosotros no podemos estar aislados también de lo que le aqueja. Y si se trata de hacer algo por ella, pues para eso también está. Aunque no vivan por aquí, la mayoría de nosotros buscamos que haya un ambiente sano, de convivencia con espacios para las familias. Y que esa comunidad sana también contribuya al desarrollo de nuestro propio campus. La verdad me parece una muy buena actividad, me gustó mucho, porque son problemas que existen y de los cuales no nos percatamos. O sea, pasamos diario por estas calles y no me había dado cuenta de lo descuidadas que están y de lo sucio que somos, pues. Porque hay basura, pues, que simplemente la dejan ahí. O sea, hay cosas como eso que estamos haciendo de quitar postes o de quitar la maleza o de quitar la tierra acumulada en las orillas de la calle, que sí es un poco más prolongado. Pero hay cosas más sencillas como la basura que está en las calles que la gente tira así simplemente, o los envases y todo esto que sí está como triste, ¿no? O sea, que nos falta, pues, educación. No, 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 no. O sea, que puedes ver que los redondeses que tienen están llenos de basura. Se absorbe el agua y no le llegan a ser la raíz, pues, por eso se están secando. Y una de las principales quejas es eso, de que hay árboles secos y están poniendo más árboles que se van a secar y que ya perdió la vista. Le damos empleadas del TEC y estamos apoyando como comunidad TEC al movimiento que traen los alumnos, se llama Movimiento TEC, para arreglar todos los alrededores del campus. Es fortalecer la relación como vecinos, somos vecinos en realidad, entonces conocernos, saber quiénes somos, cuáles son sus necesidades, siempre podemos apoyar a sus necesidades. Para que todos los que estamos aquí alrededor como vecinos nos sintamos más libres y más a gusto de poder transitar entre las mismas colonias con más seguridad, porque ahorita necesitamos eso, más seguridad y creemos que apoyándonos entre todos podemos sentirnos mejor. Es como con tu vecino, lo conoces, lo saludas y sabes quién es y lo puedes ayudar, mientras no lo conozcas es alguien ajeno a ti. ¡Gracias!